Mientras haya una mujer sometida, nunca seré libre. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva, buenas tardes a las y los presentes compañeras parlamentarias, autoridades que nos acompañan y a quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales de difusión del Honorable Congreso del Estado. Quiero extender mi más amplio reconocimiento a la decimosexta legislatura del Estado por promover acciones positivas que generan estos espacios inspiradores y de empoderamiento para las mujeres. Nací hace 25 años en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez. Y la historia de mi vida se ha desarrollado en los municipios de Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres. Hoy represento al Distrito 8, pero también a todas y cada una de las mujeres que han nacido en el Estado de Quintana Roo y también de aquellas que lo han hecho el lugar para desarrollar su vida. Soy licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Cancún y pese a la labor invaluable que se ha realizado en materia de erradicación de violencia contra las mujeres, desempeñarme como abogada y servidora pública me ha hecho ver el día a día de las personas que requieren acudir a las instancias de procuración e impartición de justicia. Pero también de aquellas que por destino o convicción se desarrollan laboralmente en las instancias gubernamentales. Las primeras se enfrentan a la violencia institucional que aún permea, por ejemplo, en las sedes de la Fiscalía General del Estado. Muchas veces obstaculizando su acceso a la justicia o revictimizándolas. Por otro lado, muchas servidoras públicas sufren violencia laboral, al ejercerse contra ella abusos de poder que impiden su desarrollo y atentan contra su dignidad. Es así que hoy propongo el decreto por el que se adicionan las fracciones sexta y séptima al artículo 12. Se reforma el artículo 17 y se le adicionan las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta. Adicionándole también al artículo 30, la fracción sexta, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en materia de equidad de género, así como para promover la reeducación de los agresores en materia, fortaleciendo la coherencia de dicho ordenamiento con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, propongo que esta decimosexta legislatura inicie el decreto de deforma del artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ante el Congreso de la Unión, el cual contempla la falta grave en materia de responsabilidades de servidores públicos denominada abuso de funciones, con la finalidad de que la omisión en el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, sea expresamente una falta administrativa grave de servidores públicos, lo que promovería la efectiva inhabilitación para ejercer cargo público de aquellos que obstaculizan la consolidación en Quintana Roo de un sistema gubernamental que garantice los derechos a sus mujeres. La violencia en cualquiera de sus caras es cruel y no quiero y no permitiré que el mundo que le heredemos a nuestras niñas sea un mundo en donde gobierne un sistema que nos sigue oprimiendo, lastimando. Las quintanarruenses no sólo merecemos, sino que se nos debe históricamente mejores condiciones, porque mientras no podamos erradicar la violencia y disminuir el alto índice de delitos relacionados con la violencia de género, debemos velar porque, al menos, nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia tengan condiciones laborales dignas para quienes ahí trabajan y que se garantice el pleno disfrute de los derechos humanos de las usuarias. Y en caso de no ser así, contar con un marco normativo que permita sancionar a los servidores públicos que transgreden tales prerrogativas, con la sanción administrativa más grave, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Es cuanto, compañeras parlamentarias.